¿Cómo están? Buenas. Vamos a reportear, vamos a hacer un reportaje a Coyiguay. Coyiguay, para la gente que no lo conozca, es un sector que está en Quilpue. Quilpue está en la quinta región de Chile, a unos 40 minutos de Valparaíso, para los que no se ubiquen. Vamos a subir este un lugar en el cerro, es un lugar en altura, es un lugar agrícola, es bien campestre. Lo vamos a conocer, porque lamentablemente se creó un incendio tremendo, más de 2.500 hectáreas y además hay algo que está oleando medio extraño con todo este incendio. Vamos a ver cómo les afectó a los vecinos y qué pasa con la proyección de un nuevo camino, justo en los terrenos que están incendiados. Vamos a reportar eso y conocer un poco. ¡Gracias! 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 Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en Coyiguay y tú eres el presidente de la agrupación... ...de emergencia de Coyiguay. De emergencia de Coyiguay, que han tenido una pega enorme estos días, porque se han quemado ya más de 2.500 hectáreas. Correcto, sí, efectivamente más de 2.500 hectáreas. Para nosotros fue un incendio desastroso. Yo creo que casi nunca he vivido acá en Coyiguay, nunca. Porque ahora fue un incendio voraz, rápido, que en un par de horas ya teníamos arrasada como 1.000 hectáreas. ¿Cuántos voluntarios son acá? Ustedes no son bomberos, son una agrupación que se ha capacitado sola, ¿no? Una agrupación de emergencia que somos sin fines de lucro, que fuimos formados en el año 2018 por también un incendio forestal que tuvimos, pero no esta magnitud. ¿Cuántos voluntarios son? Actualmente ahora somos 70 casi, porque ayer se nos unieron 10 más. Imagina, 70 de una población de casi 1.000 personas que hay acá en Coyiguay. Sí, como 1.000 y tantas personas, sí, efectivo. ¿Y los equipos y todo eso se lo procuran ustedes mismos? Sí, algunas son donaciones de la bomba CH, de Valparaíso, la bomba Suiza, y la otra por medio de nosotros mismos. Hoy día estamos a día lunes, han pasado 3-4 días de lo más fuerte que fue el incendio. Entiendo también que perdieron un ex voluntario lamentablemente en el incendio. Sí, sí, efectivamente perdimos un ex voluntario. Era buenísimo, pero por su medio se retiró porque ya no quería participar con nosotros. Pero esta vez, como todos los vecinos, salió al combate del incendio. ¿Estuvieron un fuego muy cercano acá? Aquí estamos en el centro de Coyiguay. Correcto, en el centro. ¿Estuvo muy cerca? ¿Corrieron peligro las casas en algún momento? Acá, acá en este sector no, pero los otros sectores sí que se quebraron olivares, Cerro Viejo, que quedó devastado, los yuyos, ahí fue devastador el incendio. ¿Casas que más? ¿Cuántas por acá? Creo que 4, no estoy bien seguro, pero eso fue más o menos el promedio de casa. ¿Y en qué estatus se encuentra ahora el incendio? ¿Está confinado? ¿Está controlado? ¿Está apagando puntos calientes? Ahora están apagando puntos calientes, los brigadistas de CONAF se encuentran en eso, apagando los puntos. Muchas gracias, Presidente. Gracias a ustedes. Vamos a ir a mostrar, vamos a subir con el turno, vamos a mostrar cómo se ve realmente el alcance de este centro. Correcto, gracias a ustedes. Gracias. 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 Aquí el fuego claramente arrasó con todo y tener las casas ahí mismo, en el borde. Al lado de las iglesias, bajó el fuego de arriba primero del cerro que venía del otro lado de donde estuvimos antes, y bajó y paró a metros de las casas. Hay gente que estaba todavía evacuada, según lo que me decían los chicos. Y este otro lado del cerro, también estaba prendido, como si llegaba hasta el mismo camino. Todo esto se prendió. Todo esto se quemó. En la desesperación la gente agarró sus bolsos, sus cosas, y se fueron todos hasta el rodeo, a la media luna. Y después habilitaron el colegio como albergue. Había la gente ya vuelto a sus casas. ¿En qué sector nos encontramos en este minuto? En el sector de Cerro Viejo. Cerro Viejo. ¿Y esto se encontró? ¿No había en casa acá? ¿No había en casa? En este lugar no. Donde empezó sí, había en casa. Casas que se quemaron. Y avanzó acá rápidamente. Me decían ustedes que se les quemó un jeep, uno de los autos de los mismos con ustedes. Correcto, sí. Un jeep de uno de los socios a nosotros. ¿Y una casa? Una casa. ¿Dónde era el amigo secreto? Correcto, sí. Era de una socia fundadora de nuestra agrupación que resultó con toda su casa lamentablemente afectada con el incendio. Y esto era literalmente un soplete, una fuerza que tenía el fuego que... Se hacían remolinos a contar. Se hacían remolinos de fuego, era impresionante. ¿Y cuántas personas estaban trabajando acá? Ustedes llegaron acá por sus propios medios, por sus autos particulares. Claro, nosotros trabajamos con autos particulares. Tenemos nuestro camión, intervención, que es más lento que nuestros vehículos. Entonces llegamos en nuestro jeep, con herramientas, a verificar el estado del avance del incendio. Pero cuando lo dimensionamos era grande. ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Qué le avisa? ¿Hay una alarma? ¿Cómo saben ustedes que... A través de los whatsapp comunitarios una vecina alertó de humo que se veía por el sector del Molino. Y este fue el punto donde llegamos la primera respuesta hasta aquí. Porque los chicos intentaron bajar y no porque ya venía el fuego subiendo. Y aquí llegamos fue el punto. Trataron de subir por estos lados, pero mejor evacuar. Y llegamos abajo, nunca dimensionamos qué iba a ocurrir lo que pasó acá. ¿Estamos hablando de cuánto rato esto? El incendio empezó como 3 de la tarde, un poquito más o más. Pero acá en media hora ya ha estado todo esto devastado. El fuego ya había avanzado muy rápido. Es como un tsunami de fuego. Me dio la sensación de que era ver... Porque después de... Cuando estábamos en el cruce que... Quebrado Olivares, Cerro Viejo. Era como un fuego y rojo. El sol iluminaba todo enrojecido y... Terrible. A mí me dio mucho miedo. Yo personalmente me quería ir. Me quería ir porque me acordé del poblado de Santa Olga en esos años. Y yo decía, si esto agarra para ese lado, donde no había fuego en ese momento, quema todo el poblado. No... No... Perdón. ¿Cuál era tu nombre? Priscila. Priscila, tú me contaste que tomaste un bolso, agarraste tus cosas... Yo una vez llegando al sector del Molino, aún estando dentro de la brigada, me fui un rato a la casa y preparé un bolso rápidamente para mí, para mi hijo, mi marido y lo dejé encima. Después seguí, obviamente, acompañando a la brigada, pero era un caso de emergencia, porque si yo veía que el fuego llegaba al sector del Molino, me iba a la casa, pescaba el bolso, mis documentos y... Y arrancar, porque era una olla de presión que podía reventar en cualquier momento. Han pasado cuatro días desde la emergencia más grande, desde el primer día fuerte, pero ahora todavía les dicen y les avisan que hay un sector donde el fuego se está reactivando. Sí, porque hay un incendio activo en el sector del Quiltín con... Con Karen, creo que fue. Sí, con Karen, que se están funcionando arriba, entonces creo que estamos ya como a dos kilómetros del límite Coyuguay. Entonces ya estamos temiendo que nos pueda suceder lo mismo. ¿Por qué no se puede quemar si está todo quemado? ¿Por dónde se puede quemar? No, si hay alta vegetación ya, con límite Santiago, que todavía está verde y estamos peligrando de nuevo, yo creo. Se está haciendo más fácil el trabajo, la gente quiere construir el camino, es todo limpiecito. Yo creo que sí, porque... Sí. Viendo ahora dónde están los focos, bueno, se está quemando el sector del lado Santiago, Tirtín, se nos quemó acá Cerro Viejo. Juracaví. Quebrá Escobar. Quebrá Escobar por el otro lado. Qué coincidencia. Parece que por ahí va la cosa. Entonces es que... Parece que por ahí va. Es raro, pero... Hay que tener hojas ahí. Porque acá se supone que hayan toros. Se dice que se hicieron los estudios, que hay oro, pero que no podían, no tenían como sacarlo. Ahora, con este camino nuevo, va a ser más fácil. Ojalá que les caiga... No, ya el oro está todo quemado, así que como pueden ver, ya no queda nada. Está derretido el oro ya. Se fundió el oro. Que no venga. Que no venga. No los queremos acá. No, no los queremos. No. Ya la nuestra. Na lo queremos acá. No por menos la nuestra. Me lo queremos acá. Como amigos, no los queremos acá. Gracias.